¡Para, para! Siempre quise tener gallinas. Y gracias a un poquito de suerte, conseguimos la granja. Pero lo más parecido a un animal que encontramos era un viejo de escaballos. Así que lo cambiamos por unas gallinas y un gallo. Que nos lleno el gallinero. Cultivamos maíz. Así comían ellas y hacíamos pan. Pero la maleza también creció. Así que trajimos cabras para que se la comieran. Además dan muy buena leche y pensamos, ¿por qué no hacemos queso? Después conocimos a Paco, el dueño de las ultramarinas del pueblo. Donde vendemos el pan, el queso, los huevos... Mira cuánta vida por unas gallinas. Bueno, y un pelín de suerte. Ya ves, a veces la vida te echa una mano, pero si no le echas trabajo y esfuerzo, no logras nada. La Primitiva. Por muy poco, puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes.